hola hola saludos mi gente bonita saludos desde toluca estado de mexico hoy tenemos este refrigerador cito marca samsung color blanco está en buenas condiciones esto que podemos observar es nada más como imán pegado que falla tiene este refrigerador este refrigerador si enfría pero enfría muy poquito el congelador si congela pero de igual manera no como él debería de estar trabajando que vamos a hacer ahorita está conectado a nuestro equipo vamos a revisar vamos a revisar la parte de atrás el motor entonces aquí en el motor nosotros podemos observar que este refrigerador ya fue arreglado ya fue reparado ustedes dan cuenta ya tenemos una válvula de servicio aquí puesta con una soldadura aquí que le pusieron algunos coleguitas se ve un poco quemada la etiqueta por la misma flama si otra de las cosas que me llama la atención la charola de deshielo que trae acá atrás está completamente seca eso no es normal debe tener un tapón o algo está sucediendo ahí que no permite vamos a revisar entonces las presiones de nuestro motor para eso vamos a ocupar manómetro vamos a ocupar mangueras azul amarilla y si es necesario un poco de gas 134 para este refrigerador vamos a seguir trabajando déjame tu like suscríbete y recomiéndame doctor refri está a la orden bueno continuamos aquí con el vídeo qué pruebas se le han realizado estamos revisando primero lo que es corriente de lo que consume nuestro motor tenemos 1.5 amperes es demasiada corriente que está consumiendo este motor quiere decir que posiblemente el motor ya está dañado segunda tenemos aquí la presión de trabajo a ver si se enfoca bien 8 libras de presión de gas estamos correctos otro de los factores que a mí no me gustó para nada voy a quitar el amperímetro otro de los factores que a mí no me gustó en absoluto es que al momento de conectar la manguera a la válvula de servicio miren está aventando aceite aceite del compresor entonces esto no es una buena señal este motor ya está de acuerdo a mi experiencia este motor ya está a punto de dar las gracias de colgar los tenis de decir bye por eso nos consume gran cantidad de corriente por eso nos avienta aceite por donde no debería de aventar y aunque tenga presión de gas ya no va a comprimir con fuerza porque esto es como un motor de carro sea un motor de carro tú lo puedes arrancar tú puedes andar caminando sí pero si ya los anillos no te comprimen no vas a tener fuerza no vas a tener potencia te va a aventar humo aquí no avienta humo pero es algo muy similar por dentro el motor también trae unos anillos que se descompresionan se rompen se fragmentan y entonces pasa esto el compresor ya no puede otorgarte el trabajo o la eficiencia térmica para lo que están diseñados entonces pues que hay que hacer aquí lo mejor que se puede hacer es el reemplazo del motor este pues cómo puedes checarlo todo en tu casa si tú en tu casa a lo mejor tienes esto mismo que tu refrigerador a lo mejor te lo arreglaron en frío que será una semana dos semanas y después otra vez dejó de trabajar como era y si tienes tu válvula de servicio puedes venir te voy a enseñar cómo puedes venir aquí a la válvula de servicio voy a limpiar con este trapito puedes venir aquí a la válvula de servicio y por dentro trae un pivotito ahí está el pivote entonces si tú le picas aquí y te das cuenta que te está aventando aceite como lo acaba de hacer ahorita pues probablemente sea tu motor salvo que tú puedes diagnosticar en tu casa si a lo mejor yo sé que no vas a tener un amperímetro de gancho pero con esta simple y sencilla prueba de ver si te está aventando aceite por por la válvula de admisión pues es una causa muy probable es una evidencia de que tu motor pues ya está dando las gracias este pues nuevamente te te sugiero sígueme con una manita arriba regálame un like quieres que hablemos de algún tema en particular sobre refrigeración házmelo sabor házmelo saber estoy atento a tus comentarios que tengan buen día mis amigos y pues nos seguimos viendo con más videitos saludos desde toluca la bella y 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